En los últimos días, el tráfico vehicular ha aumentado en las diferentes calles del Gran San Salvador. De hecho, autoridades de obras públicas aseguran trabajar en un plan para disminuir estos congestionamientos. Así es la carga vehicular todos los días en el Boulevard Constitución. Miles de conductores tratan de ingresar hacia San Salvador, lo que es un dolor de cabeza. Situación que día a día afecta a muchos salvadoreños. Autoridades se han planteado habilitar carriles reversibles para aliviar el tráfico que día a día va aumentando. Los puntos de acceso donde se podrían instalar son el Boulevard del Ejército, Constitución y Autopista Acumalapa. De momento, solo se hace en la carretera a Los Chorros. Pero, ¿qué opinan las personas que circulan por estas zonas y que a diario tienen que pasar horas en el tráfico para poder llegar a su destino? Algunos dicen que el carril reversible sí ayudará a disminuir, pero otros piensan que se deben tomar otras acciones, como habilitar vías alternas y prohibir el paso de camiones y rastras. Yo pienso que siempre de un sentido hay un tráfico fluido, pero del sentido contrario el tráfico se llena. Entonces, yo pienso que sí ayudaría a disminuir el tráfico a la hora pico. Yo creo que sí, hacer eso ya disminuiría menos el tráfico y sería más accesible el paso. Sí, debería de habilitar esta otra cartera, me imagino, para que el tráfico sea más fluido. Sí, pues sí, de la ciudad, por ejemplo, camiones, tantos automotores grandes que van a ver la mañana. Y eso es lo que es en el trabazomba. Las rastras, las vemos a las 7, 8 de la mañana aquí en la ciudad. No puede ser así, camiones. Debería modificar entonces un horario. Modificar el horario, acabar así, pero demasiados camiones. Autoridades se plantean otras medidas que ayudarán a mejorar el tráfico en San Salvador. Una de las principales apuestas es la instalación de semáforos inteligentes y doblar el número de gestores de tráfico. Actualmente, el parque vehicular a nivel nacional se encuentra en 1.6 millones, siendo el 43.63% de automóviles y el 30.76% motocicletas. Carla Araniva, Noticiero Hechos.